Seis días han pasado desde el hallazgo de Adriana Rosales Barros, la adulta mayor de 67 años, encontrada muerta en un canal de regadío que desembocó en una indagatoria por homicidio. La PDI realiza extensos peritajes durante las últimas horas. Se hizo un trabajo con los peritos, se levantó evidencia y en este momento nos encontramos a la espera de los peritajes bioquímicos en huellas y demás fluidos que se tomaron en el lugar y al cadáver, como también empadronamiento de testigos y trabajo con los familiares, sin prejuicio de los días que han pasado. De igual forma se está investigando el hecho. Es un caso que se está viendo de forma bien minuciosa por la gravedad del delito y la trascendencia también en la opinión pública. Ratificaron los antecedentes aportados por la familia sobre el robo de dinero. Lo que se ha establecido hasta el momento con el trabajo al sitio de uceso es que hay registro del domicilio en muebles específicos, no hay dinero en lugar y también ella vendía de vidas alcohólicas. Entonces también nos da a entender que había dinero en efectivo en el sitio de uceso, el cual no se encontraba al registro que hicimos nosotros cuando se hace ya el levantamiento de evidencias. La Fiscalía y Brigada de Domicidios trabajan conjuntamente en este lamentable hecho.